¿Qué eran los dos de titular? ¿Cómo fueron tus sensaciones en el campo? Pues las sensaciones fueron buenas, ¿no? Al final es un partido más, tenía que estar tranquilo, sin presión y yo creo que bastante pasiones así. ¿Mejor el primer tiempo? Pues sí, la verdad que sí, los primeros 30-35 minutos fueron bastante buenos, yo creo. Tuvimos bastante pasiones, fuimos a por el partido porque sabíamos que ellos juegan mucho por abajo y si apretamos arriba podemos robar cerca de su portería y yo creo que fueron buenos los primeros 30-35 minutos. Pero luego ya, siendo aparte, salimos un poco más dormidos, fuimos 20 minutos poco flojos que ahí ya los dos goles nos condenaron. ¿Y tú también con Kike Barca llevas toda la vida jugando con él, no? Pues sí, la verdad que yo desde los 8 años jugando con él, siempre nos ha tocado en la misma onda y creo que nos extendemos bastante bien. ¿Qué supuso para ti lo de Lutamos? ¿Es un sueño que llevas persiguiendo mucho tiempo, no? Pues sí, como ya te he dicho, llevo desde los 8 años aquí, al final soy de aquí, soy de Pamplona y mi sueño es de lutar en esa edad junto a esta ficción que la verdad que fue increíble. ¿Qué se siente ahí abajo? Es una cosa que es indespectible, la verdad. Es una sensación muy bonita. Me imagino que después del partido unas cuantas felicitaciones, ¿no? Sí, la verdad es que sí.